Primer ataque del Real Madrid, cuando es el equipo azul, en este caso, el que ha echado ya el balón al suelo, Prozineski. Prozineski ha jugado para Laza. Ahí está Laza, un Madrid que ha dejado en punto. El saque de esquina es favorable al Real Madrid. Prozineski, Prozineski, con Marcos frente a él, y el balón ha volcado el propio Prozineski, el balón fuera. Se empeñó Prozineski en el regate ante Marcos, no le pudo superar, mientras Rafa Paz espera a Prozineski. Ahí están Prieto y Luis Enrique, Prozineski, siempre cerca de él, Rafa Paz. En Sevilla queda Diego como libre. Prozineski, Michel, ahora Martín Vázquez, Martín Vázquez, Prozineski, Prozineski para Laza, frente a él Diego, el centro de Laza, ha despejado Simeone. Maradona, le ha empujado Rocha, hay Finge, Rafa Paz, Prozineski, la posibilidad del cortoataque del Madrid. Ahí está Martín Vázquez, Martín Vázquez para Prozineski, Hierro y Zamorano, centró mal Prozineski. El balón para Marcos, Laza, Maradona. Los mejores momentos de fútbol en estos momentos en este Sevilla-Real Madrid. El ritmo se ha avivado. Martín Vázquez para Sanchís, Prozineski. Y nueva Prozineski, Rocha. Rocha y Monchu, Michel, se adelantó Fernando Hierro. Ahí lo tienen el hombre más adelantado ahora, es Hierro. Prozineski. Prozineski. Le quitó de encima a Jiménez, Rocha, Michel, corta Simeone y va para Fernando Hierro. Prozineski. Continúa Prozineski. Le ha quitado el balón Simeone, indica Jiménez Moreno, falta. La falta es, ahí vemos la jugada. Le quitó, yo creo que viene ahí la pelota al jugador del Sevilla. Jiménez Moreno entendió que hubo falta y es lo que va a sacar ahora el Madrid. Le quitó, yo creo que viene la pelota. Y con esta punta de haberse encontrado la falta, habrá que ver la necesidad de repetirio, tirar por las cámaras de previsión. Prozineski y Hierro son los hombres que están preparados para el lanzamiento de esta falta. También cerca Martín Vázquez. Martín Vázquez, Prozineski, vince por el posible remate. Dicen que no está la barrera de la risa que con esta. Prozineski, el que ha disparado fuera. El disparo desviado de Prozineski. Ahí lo vemos. Una vez más, el lanzamiento de la falta a cargo de Prozineski fuera cuando juega ya el Sevilla. Tocando la barrera no se puede sacar la falta. Trató de sorprender al Real Madrid, trató de sorprender a todo el mundo, sorprendió hasta el propio Tomás que Meneforeno, que estaría atendiendo... Así pues, tarjeta amarilla para Maradona. Y al final el señor Maradona ya vio la segunda carcelina del encuentro, la primera de avión por un derribo. Rafael Martín Vázquez. Machís, cortó, Simeone, Prozineski. Prozineski, Michel. Michel, Martín Vázquez. Está en el suelo Prozineski. Sigue Martín Vázquez. Martín Vázquez para Sanchís. Dale, Sanchís. Sanchís para Michel. Estuvo un poco lento ahí Michel. Y Jiménez ha retrasado a Untue. Súker. Súker, Maradona. Falta ahora de Maradona a Nantes. A Untue hacia Súker. Prácticamente no ha entrado en juego Súker. Súker no ha aportado casi nada al Sevilla. En estos minutos que llevamos de juego. Michel. Manda hacia la portería. Porte Bullo estaba descolocado. Muy bien ahora Prozineski. Y paró Untue. Así pues Súker adelantó al Sevilla a los 32 minutos del primer tiempo. En un remate increíble. Cuando vemos aquí ahora el de Prozineski. La volea de Prozineski. Que paró bien Untue. Poco a poco parece que Prozineski va tomando confianza. Cuando juega de nuevo el Madrid. Martín Vázquez. Martín Vázquez para Rocha. Prozineski. Prozineski. Salió de Rafa Paz. Prozineski para Laza. Laza y Prieto. Laza se va a meter hasta la misma línea de fondo. El centro lo despeja. Sipas. Quiso enviar a Súker. Que balón ha tocado Maradona para Rafa Paz. Increíble. Las acciones de Maradona están siendo increíbles. Impresionantes. Ahí trató de frenar a Prozineski. Cuando el Madrid. Tiene ahora buena posibilidad de ataque. Ha despejado Simeone. El Sevilla. Está intentando. El masajista del Sevilla. Para atender ahí a Simeone. Que es el jugador que está en el suelo. Está tratando de ganar tiempo el Sevilla. De frenar. Ninguno de los dos jugadores del Sevilla al remate. El despeje para Simeone. Como está peleando Simeone ahí en esa zona central. Y hay falta de Nato. Simeone es un baluarte importante del Sevilla en esa zona del medio campo. Junto a Marcos y Rafa Paz. Ahí vemos como salta con Prozineski. Y ahí se produce el juego peligroso de la falta de Nato. Prozineski la falta. Está Martín Vázquez junto a él. Vamos a ver si uno u otro. Cuatro o cinco hombres del Madrid. Prozineski. Frente a él Maradona. Prozineski que se ha ido de Maradona. Prozineski. El balón atrás de Prozineski. El lío ante la portería. Y vamos a ver finalmente. Prozineski. Lo que le ha facilitado esa jugada en profundidad. De nuevo el balón ahora para Laza. Prozineski. Prozineski para Nando. Un bonito mar de orden en la jugada. Se palpa cada vez que Maradona toca el balón. Es ahora Prozineski. Prozineski y Simeone. Lo que hizo falta. Falta favorable al Madrid. Cuando Milla ha salido también a hacer ejercicios de calentamiento en el Real Madrid. Prozineski de nuevo. Prozineski y Michel. El centro de Michel. El balón para Luis Enrique. Luis Enrique. La mejor opción. Michel corta Simeone. Nando y Michel. Prozineski está solo. Ahora ya lo vio Michel. Ahí está Prozineski. Tuvo que salir Diego. El balón para Nando. El Madrid que encierra al Sevilla ahora en Suárez. No es que esté llegando con caridad. Pero sí le está encerrando. El Sevilla ha bajado muchos metros. A sus hombres. Sobre todo a Zucker y a Monchu. Y ahí está Prozineski. Nando. Nando y Michel llevando esos centros desde la derecha. Que hasta el momento no le están creando el pleno. Martín Vázquez. Hierro. Nando. Maradona que está ahí luchando. En esa zona de medio campo. Sanchis. Monchu. Sanchis y Rochuelo. No la dio el árbitro. Maradona sigue en el suelo. Prozineski con el balón. Prozineski para Rocha. Y hay falta de Rafa Paz. Ahora dice que vaya una tercera Maradona. A Rocha. Le ha sacado la segunda Rocha. Pero yo creo que fue Milla el que leí de Zancarillo. Es más duro ahí en esa zona. Prozineski. Prozineski. Martín Vázquez. Martín Vázquez. Y Rafa Paz. Marquelito falta. Jiménez Moreno. Va a llamar a Martín Vázquez. Que no había dicho que había estado diciendo algo. Martagón. Él va para Luis Enrique. Luis Enrique. Prozineski. 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 Busca la jugada individual. Le ha hecho falta a Martagón. Marta de Juan Martagón. Sevilla está haciendo más faltas que el Madrid. Lo que pasa es que las faltas de Sevilla son más, menos claras. De ahí que el Madrid casi salga a tarjeta amarilla por falta. Al Sevilla no. Martín Vázquez. De nuevo Prozineski. El disparo de Prozineski. Lo paró Ustu. Bueno, pues es el primer disparo del Madrid. Vamos a ver ahí. Ahí sí. Michel cae. Pero vamos a ver. Qué jugador. Ahí está Prieto. También ha expulsado a Michel. Bueno. Dos desfutados más. Dos por el Madrid. Y el Sevilla. Con diez. Nueve contra diez. Cuando estamos a veinte minutos del final. Nueve contra diez. Cortó Rafa Paz. El partido que se reanuda. Un segundo tiempo realmente extrañísimo. Está ahí porque Madalona está... Ah. Estaba recriminando que no devolviera el balón porque... El problema es quién tiene condición física para ocuparlo. Y para llegar. Probablemente haya más llegadas, más posibilidades ante los porteros. Y ahí está Prosineski y Marcos frente a él. Milla. Y entre Alfonso y Luzacayá. Bullo para Prosineski. Prosineski. Hierro. Desplazado ligeramente a la derecha. Desde que se fue Michel y entró Milla. Al fin banque. Al fin banque. Para Prosineski. Ante él Marcos. Prosineski buscando la jugada individual. Llevar el balón en buenas condiciones a los delanteros. Se puede marchar. Por dos Marcos. Se le aguantó bien ahí. Para que levanta el gol del empate. Milla hacia Prosineski. Chudó de la mano. Él dice que no. El árbitro le ha señalado la mano. Está protestando el croata. Y le va a mostrar la tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Prosineski. Tarjeta amarilla para Prosineski. Por su protesta. Recordemos que en el Madrid ha habido tarjeta amarilla para Nando. Tarjeta amarilla para Sanchi. Dos tarjetas amarillas para Rocha. Lo que le supuso una roja. Tarjeta roja para Michel. Y la tarjeta amarilla para Prosineski. En el Sevilla. Una tarjeta amarilla para Maradona. Prosineski. Seguía en sus protestas. La segunda amarilla. Y la tarjeta roja para Prosineski. A los 42 minutos de este segundo tiempo. Con 8. Va a terminar el partido. O de momento se queda el Real Madrid. Prosineski no puede quedarse ahí. 8 jugadores del Madrid. 10 el Sevilla. Prosineski.